¿Te has sentido ansioso alguna vez en una habitación amarilla? ¿El color azul te hace sentir tranquilo y relajado? Los artistas y diseñadores de interiores han creído durante mucho tiempo que el color puede afectar dramáticamente a los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones. Los colores, como los rasgos, siguen los cambios de las emociones. Comentó una vez el artista Pablo Picasso. El color es una poderosa herramienta de comunicación y se puede utilizar para señalar la acción, influir en el estado de ánimo e incluso influir en las reacciones fisiológicas. Ciertos colores se han asociado al aumento de la presión arterial, al aumento del metabolismo y la fatiga ocular. Entonces, ¿cómo funciona exactamente el color? ¿Por qué se cree que el color afecta al estado de ánimo y al comportamiento? ¿Qué es la psicología del color? O mejor aún, ¿podemos hablar de la psicología del color? Yo soy Gabriel Pozuelo y este vídeo va de colores. Bueno, de la psicología de los colores. En 1966, el científico Sir Isaac Newton descubrió que cuando la luz blanca pasa a través de un prisma, se separa en todos los colores visibles. Newton también encontró que cada color está hecho de una sola longitud de onda y no puede ser separado en otros colores. En otros experimentos posteriores, se demostró que la luz podía combinarse para formar otros colores. Por ejemplo, la luz roja mezclada con una luz amarilla da como resultado una luz naranja. Algunos colores, como el verde o el magenta, se anulan entre sí cuando se mezclan y dan como resultado una luz blanca. Si alguna vez has pintado, probablemente habrás notado que cuando juntas unos colores con otros colores, hacen como resultado otros colores totalmente diferentes. Dada la longevidad del color, uno esperaría que la psicología del color fuera una área bien desarrollada. Que esto no lo digo yo. Bueno, sí lo digo yo. Pero fueron palabras de los investigadores Andrew Elliot y Marcus Mayer. A pesar de la falta en general de investigación científica... Quieto parado, ¿sabes cómo se hacen las investigaciones científicas en psicología? Pues es un tema que hemos explicado en nuestro curso de psicología. El concepto de psicología del color ha sido un tema bastante candente en áreas como el marketing, el arte, el diseño y muchas otras. Mucha de la evidencia que hay sobre la psicología del color en realidad es anecdótica. O más bien se trata de un mero pasatiempo que puedes encontrar en alguna de las revistas o artículos por internet. Eso muchas veces en el mejor de los casos. Pero en los mejores casos, investigadores y expertos han hecho algunos experimentos y observaciones sobre la psicología del color y el efecto que tiene sobre los estados de ánimo, nuestras conductas, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos. El color como terapia. Muchas culturas antiguas, como los egipcios o los chinos, practicaban la cromoterapia. Es decir, el uso de los colores para curar. La cromoterapia a veces se conoce como terapia de luz o colorología. Y todavía se utiliza a día de hoy como un tratamiento holístico y también alternativo. Pero, ¿qué hacían exactamente con un tratamiento sobre el color? ¿Cómo utilizaban los colores? El rojo, por ejemplo, lo utilizaban para estimular el cuerpo y la mente y para aumentar la circulación sanguínea. Se pensaba que el amarillo estimulaba los nervios y purificaba el cuerpo. El naranja se utilizaba para curar los pulmones y para aumentar los niveles de energía. Se creía que el azul aliviaba las enfermedades y trataba el dolor. La mayoría de los psicólogos vemos la terapia del color con cierto escepticismo. Y se tiende a decir que los efectos supuestos del color tienden a exagerarse. Muchas investigaciones científicas han demostrado a lo largo del tiempo que en muchos casos los efectos del color que alteran el estado de ánimo pueden llegar a ser solo temporales. Una habitación azul puede causar inicialmente una sensación de calma, pero el efecto se disipa después de un periodo de tiempo. Si introducimos de repente en esa habitación 10 escorpiones seguramente nos dejará de parecer tranquila. Sin embargo, también hay mucha investigación que ha resaltado que el color puede afectar a las personas de una variedad totalmente diferente. Un estudio encontró que las píldoras que son placebo y son de un color cálido eran vista como más efectivas que las píldoras de un color frío. Por eso quizá Neo eligió la roja. Hay cierta evidencia de que instalando luces azules en las farolas en zonas conflictivas de ciudades se puede llegar a reducir la delincuencia. Más recientemente se ha encontrado que el color rojo hace que las personas reaccionen con mayor velocidad o fuerza, algo que puede resultar bastante útil en competiciones deportivas. En otro estudio se analizaron multitud de equipos históricos y se vio que los equipos vestidos en su mayoría de un color negro tienen más probabilidades de recibir sanciones y que las personas tienen más probabilidad de asociar las cualidades negativas con un jugador que usa un uniforme negro. Entonces, ¿el color puede influir en el rendimiento? Bueno, pues los estudios afirman que ciertos colores pueden tener cierto impacto en el rendimiento. A nadie le gusta ver, por ejemplo, un examen escrito en tinta roja. Sin embargo, en otro estudio se vio que ver el color rojo antes de un examen perjudica incluso el desempeño de la prueba. Mientras que el color rojo muchas veces se describe como amenazante o excitante, la gran mayoría de los estudios que se han hecho no llegan a ninguna conclusión. El color en la publicidad y en el marketing. La psicología del color sugiere que varios colores o varias gamas de colores pueden tener un impacto sobre nuestro estado de ánimo e incluso puede llegar a provocar ansiedad. Pero, ¿podría el color de los productos que compramos llegar a decir algo sobre nuestra personalidad? Por ejemplo, ¿podríamos decir que dependiendo del color del coche que tengamos somos de una manera o de otra? Bueno, pues sobre todo tus preferencias sobre el color podría decir algo, pero más bien sobre lo que tú quieres proyectar. Las preferencias del color, desde la ropa que usas hasta el coche que tienes, puede ser una declaración sobre cómo te gustaría que la gente te viera o cómo quieres ser percibido por los demás. También hay que decir que factores como la edad o el sexo pueden influir en la elección del color. Vamos a poner ejemplos. El color blanco puede parecer fresco y limpio. Es un color que generalmente se utiliza para evocar un sentido de juventud y modernidad. El negro suele ser visto como un color poderoso y generalmente, si lo piensas bien, es un color que se suele ver mucho en los vehículos de lujo. La gente generalmente describe el color negro como sexy, poderoso, misterioso e incluso siniestro. Soy Batman. El color gris o más bien plata es el tercer color más popular para los vehículos y sobre todo está ligado a la innovación y la modernidad. Si te fijas, productos de alta tecnología suelen tener un color plateado, por lo que el color se suele asociar a cosas nuevas, modernas o de vanguardia. ¿Recordáis los primeros iPods? Pues ahí lo lleváis. Si por ejemplo te gusta el color rojo para tu coche, puede ser que percibas el color rojo como audaz y llamativo. Por lo que preferir este color de coche puede significar que quieres proyectar una imagen de poder, acción y confianza. El color azul generalmente se describe como el color de la estabilidad y la seguridad. Seguramente este tipo de color sugiere que quieres expresar esa confianza. Si por el contrario preferimos un color amarillo en nuestro coche, pues podríamos pensar que quizá eres una persona feliz en general y puede que un poquito más predispuesta que los demás a tomar riesgos. Y por el contrario, si elegimos el color gris, pues sugerirá que queremos pasar más inadvertidos, que no queremos destacar y que nos suelen gustar las cosas sutiles. Por supuesto, las selecciones del color vienen condicionadas por otro tipo de factores como el precio o quizá otros factores más prácticos. Pero es que encima incluso las preferencias del color pueden cambiar con el tiempo. Dependiendo de la edad que tengas, al principio te pudo haber gustado mucho el rojo y sin embargo ahora estés pensando, por ejemplo, en comprarte un coche blanco. Para que luego digan que las personas no cambiamos. Generalmente una persona suele preferir colores más brillantes, pero nos solemos sentir más atraídos por colores más tradicionales según vamos envejeciendo. El interés en el tema de la psicología del color está creciendo, pero aún quedan varias preguntas sin respuesta. ¿Se puede utilizar el color para aumentar la productividad de los trabajadores? ¿O la seguridad en el lugar de trabajo? ¿Qué colores tienen un impacto en el comportamiento del consumidor? ¿Es verdad que ciertos tipos de personalidad prefieren ciertos colores? Resumiendo, el color puede desempeñar un importante papel en la transmisión de información, en la creación de ciertos estados de ánimo e incluso influir en las decisiones que las personas toman. Los colores de las habitaciones, por ejemplo, se pueden utilizar para evocar ciertos estados de ánimo, pero no lo podemos tomar como una condición absoluta, ya que como hemos dicho podemos fomentar ciertos estados a través de esos colores, pero es algo bastante particular. Es decir, que si te tienes que quedar con tan solo una idea después de ver todo este vídeo, te diría que lo más importante es que sí, que los colores pueden tener cierta influencia en cómo pensamos, cómo actuamos o lo que sentimos, pero también están sujetos a factores personales, culturales y situacionales. Si te ha gustado este vídeo dale a la manita para arriba, si no te ha gustado dale a la manita para abajo, suscríbete si no estás suscrito y no te olvides de darle a la campanita de Pavlov. Ah, por cierto, déjame abajo cuál es tu color preferido y por qué, a ver si conseguimos sacar algo en claro. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Psychonautas!